He vuelto a mi estudio por fin, buena iluminación, buena cámara, buen micrófono, si es nuevo. Pero ustedes no están acá por eso, están acá porque me tuve que poner al día con los episodios 3, 4 y 5 de Agatha All Along o Agatha en todas partes a la espera de que salga el próximo. En el último video se enojaron porque me preguntaba para quién era Agatha. A mucha gente le está gustando la serie, yo la maté, no, no necesariamente. Creo haber remarcado los puntos que me parecían positivos, así como los que me parecían negativos. Así que en realidad hoy les voy a explicar para quién es esta serie, porque es para alguien. Después de haber visto estos 3 episodios, creo honestamente que Marvel tiene un público en la mira. Pero por otro lado, si bien es una serie que entretiene, no aburre, suele caer en clichés y estereotipos. Juega la segura, lo mantiene simple. Yo hablo del método KISS, que es keep it simple, stupid, mantendo simple, estúpido. Pero eso está bien para arrancar un guión, no para que sea todo el guión. Está bueno también que sobre lo simple después se construya. Agatha nunca lo hace. Bueno, Agatha y su coven nuevo, su aquelarre nuevo, llegaron finalmente al camino las brujas, escapando de las 7 de Salem, que en realidad quieren matar a Agatha por algo específico como nos enteramos en el episodio 5. Ya de por sí, la narrativa visual parece ser una especie de referencia al mago de Oz, con la idea del Yellow Brick Road, el camino de ladrillo amarillo. Porque no pueden salir del sendero, una especie de similitud que tienen los enanos y Bilbo en el Hobbit cuando se meten en el Bosque Negro. Esto es así porque si salís del camino, el propio bosque o ecosistema a tu alrededor te va a atacar. Tengo una tos. Que ese te va a atacar igual es arenas movedizas, un árbol o cosas bastante simples. De nuevo, la serie nunca se complica con la narrativa. Pronto las brujas van a establecer que el camino de las brujas en realidad significa enfrentar los propios miedos. Y acá podemos hacer un paralelismo con el viaje del héroe. En el viaje del héroe, en un punto de la historia, generalmente en el segundo acto, que según los parámetros de las series de Marvel, que son como películas largas, este es el comienzo del segundo acto, estarían entrando en la caverna. El viaje a la caverna, a lo profundo, allá donde el héroe tiene que ir a la parte más oscura a conocer sus temores, enfrentarlos, vencerlos y llegar con el elixir. Eso es el camino de las brujas, literalmente. Todas tienen que atravesar estos miedos y estas pruebas que se van a enfrentar una prueba por habilidad de bruja. Está la bruja tarotista, la bruja verde, la bruja de las pociones, la bruja del fuego, o sea, la china, y después está Agatha, que es la bruja púrpura, yo qué sé. Supongo que son todas referencias en parte a los estereotipos de las brujas, en parte a la idea de que Wanda es la bruja escarlata, pero no lo sé. Si quieren dejármelo en los comentarios, déjenlo. Cuestión que la serie lo va a mantener muy muy simple. Cada episodio va a ser una casa particular que se adecua a una de las brujas. Todas tienen que trabajar en conjunto para enfrentar un obstáculo que está relacionado a la bruja del episodio, y una vez que los ven, y una vez que lo ganan, y una vez que derroten, y una vez que superen el obstáculo, pueden pasar a la siguiente fase. Esto no solamente es una mecánica muy sencilla de que tus personajes atraviesen un obstáculo atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, de forma genérica, y es un copy-paste. Copiar, pegar. Control-C, Control-V. Control-C, Control-V. Es eso. Y está bien. No estoy diciendo que no está bien. Yo lo haría así para arrancar. Si se establece que a lo largo de la temporada tienen que atravesar todo un camino de las brujas, donde hay que enfrentarse ante situaciones y peligros, es difícil imaginarse qué puede ser el camino de las brujas en sí. De nuevo, la referencia es mago de Oz. Ante esa dificultad imaginativa, no está mal ponerse parámetros que puedan replicarse, y que la audiencia pueda entender fácil, y a su vez los hacen entretenidos. Eso no me molesta. Podrían haberlos pulido un poco más. ¿Por qué no? ¿Por qué no trabajar ahora sobre cada uno de los escenarios, de los obstáculos y más, y que no se sientan como, ¿saben qué? Un escape room. Cada episodio es un escape room distinto. Si nunca fueron a un escape room, primero se los recomiendo. Está muy bueno. Tienen que entrar a una habitación tematizada, western, casino, banco, qué sé yo, lo que quieran. Y tienen que encontrar pruebas que los van a llevar a la salida. Eso es un escape room. Esta serie es una multiplicidad de escape rooms, porque en cada casa que entran tienen que encontrar una pista que los va a llevar al obstáculo, y así lo tienen que derrotar. Fin. Todo el punto de esta serie es que estas brujas tienen que encontrar la salida del camino de las brujas. Ahora, lo que no termino de entender es por qué Agatha, que ya hizo este camino, no se acuerda de cómo funciona la temática, y no les previene a las demás qué es lo que tienen que hacer. Ella misma se sorprende de las cosas a medida que ocurren. No digo que tienen que ser las mismas casas por las que pasó ella la primera vez que lo hizo, obviamente no, pero aún así debe haber sido similar. Entonces, ¿por qué no se anticipa, nunca se anticipa Agatha? Después, nos vuelven a comentar cuáles son los objetivos que tienen cada una de las brujas, que honestamente ya lo sabíamos porque lo dijeron en el episodio 2, son exactamente los mismos, no ha cambiado nada. Tenemos a la bruja de las pociones, cuyo poder fue atado para que no lo pueda usar, así que quiere romper esa atadura. Tenemos a la bruja que puede ver el futuro, algo así, que está muy obsesionada con el pasado y quiere, no sé, dinero. No quiere que la echen de su casa, básicamente. Tenemos a la china, que originalmente nos cuentan que vino al caminar a las brujas para descubrir qué le pasó a su madre, que se supone que estaba atrapada acá. Después vamos a descubrir que no, ahora vamos a llegar a ese episodio, que cambia, retconea esto del personaje. Tenemos a Agatha que quiere poder y al chico que es Wiccan. En los comentarios me dijeron que iba a ser Wiccan y bueno, spoiler alert del episodio 5, se revela que es Wiccan. Wiccan es el hijo de Wanda, por si no lo saben. Uno de los dos hijos. Este es el que tiene los mismos poderes que Wanda, el otro tiene los mismos poderes que Quicksilver. En fin, los objetivos de cada una están atados a sus pasados, que no son elaborados ni los pasados ni los objetivos. Pero sirven, son funcionales, son fáciles de entender, nos llevan del punto A al punto B. De nuevo, no se la complican, no está mal, pero no tiene ningún sabor especial. En esta primera casa, que es de la chica de las pociones, se toman un vino, porque así lo dice el escape room, y ese vino las envenenó todas y se van a morir eventualmente. Ahora, el recurso narrativo que utilizan en esta casa los o las guionistas es que los personajes al final del día atraviesen unas ciertas alucinaciones de sus pasados y así exploramos un poco más. Prefiero eso a que me lo cuenten en una fogata, como vamos a ver después, pero aún así es súper cliché utilizar alucinaciones para ver qué es lo que le está pasando al personaje. Y es cliché hasta en Marvel porque lo hizo Wanda en Age of Ultron hace 9 años. Este episodio, el número 3, no me mató, la verdad no me voló la cabeza. Hacen una poción en una bacha de cocina, una bacha donde lavan los platos, porque es lo más grande que encuentra la Potion Master. Dice, hagámoslo ahí y ahí va a ser la poción porque no tiene un caldero. Y después yo pensaba, esto no lo podés encender porque es una bacha, no tiene fuego, ¿cómo vas a calentar la poción? pensaba yo. Más adelante en el episodio se preguntan eso los personajes, así que me parece que la que sabe de pociones no es muy inteligente, pero utilizan un buen recurso para solventar el problema. Es un obstáculo pequeñito y tonto para tener, honestamente. En este episodio es donde muere la Green Witch, porque no era una bruja para empezar, ellos se olvidan que estaba envenenada y se olvidan de darle el antídoto a tiempo. Antídoto que además utiliza un montón de ingredientes medio random. Odio eso en las pociones mágicas que meten cosas porque sí, meten pelo, cola de rata, asenjo, lo que ustedes quieran. Es como que metes todo en un caldo de cultivo y se supone que eso tiene que provocar algo. Me parece raro. Siempre me pareció raro en cualquier tipo de narrativa. Creo que las pociones, hay algunos otros casos donde tiene más sentido, está mejor explicado. No es una mezcla gratuita de cosas porque pintó. Cuestión que salen del primer Escape Room y van al siguiente. Antes de pasar al episodio 4, voy a pedirles por favor que si les está gustando el video, le den un like y se suscriban al canal si les gusta mi contenido. Muchas gracias. Bien, como se murió Mrs. Hart, todos tienen una crisis nerviosa al respecto y de hecho es curioso que Wiccan dice tenemos que irnos del Camino de las Brujas porque es muy peligroso. Pero él fue el motor de que todo esto ocurriera. Él quería ir al Camino de las Brujas, él convenció a Agatha de ir y de juntar a todo este grupo y hacerlo. ¿Y ahora la primera muerte se quiere ir? Estas incongruencias del personaje me molestan muchísimo. Los personajes tienen que tener un norte. Él, que es el primero que quiere hacer este recorrido, tendría que ser el que justamente dijera coherentemente sigamos adelante a pesar de todo. Son los personajes que dudan de entrada los que tienen que seguir dudando después. Si no, es extraño la contradicción. De hecho, pasa algo similar con Agatha en el episodio anterior que también en un momento quiere renunciar a la búsqueda. Pero otra vez, ella es la que también motivó a las otras brujas de hacer esto. Ella quiere recuperar su poder. No pueden dudar los que están seguros. En este episodio van a la casa de la China. En el medio tengo que aclarar una cosa que me molesta también bastante. Sí, se hacen muchos puntos negativos, pero esto es importante. Agatha es otra serie donde no se ve nada de noche. Es muy oscuro todo. No sé qué está pasando. Le pasó a Rings of Power también y a Acolyte. Acolyte lo mismo. Hay una forma de iluminar un set de noche donde se note que sea de noche. No hay que ir a la noche americana donde filmaban de día y le ponían un filtro como en El Zorro que es una serie fantástica, pero lo hacían un montón. Está en blanco y negro originalmente, así que zafa. Con color no funciona. Acá es todo oscuro y no era el brillo de mi televisor porque otras series o películas nocturnas o oscuras las veo perfectamente bien. Son estas series. Es rarísimo. En fin, era una especie de rant porque me molesta mucho no poder ver lo que está pasando en pantalla. Cuestión que van a la casa de la China. Antes era el agua, ahora es el fuego. Y la madre de la China era una cantante que compuso la balada de El Camino de las Brujas. Bueno, una reversión. No la original, obvio. Hizo un cover. Muy famoso el cover. Todo el mundo lo conoce. Todos estos personajes conocen todas las canciones por alguna razón. Y en este caso, lo que pasa no es un veneno sino una especie de maldición. Las maldicen con la música de la balada de El Camino de las Brujas, pero al revés. Para salvarse tienen que cantar la versión de la madre de la China que es en realidad un hechizo o un contrahechizo. Esta solución musical me gustó, voy a admitirlo. Creo que está bien incorporada a la historia y creo que ayuda. Es interesante. La canción es buena. No lo dije en el video anterior pero la canción de La Balada de El Camino está buena, me gusta. Es catchy, es entretenida. A diferencia de, por ejemplo, el Joker 2 donde la música es mala. Todas las canciones son aburridas o no pegan, no me las acuerdo. Un musical tiene que tener, o alguna escena musical tiene que tener una canción que esté buena que a la audiencia le guste. Así que nada, está bien integrado, me gustó y es un demonio que sale y tienen que matarlo. Eso, bueno, no es súper elaborado. Ahora, ¿esa escena musical podría haber sido un buen final de episodio? Lindo, compacto, simple, pero no. Sigue, porque es muy corto. Bueno, todos los episodios tienen duraciones distintas. Es un poco raro. Algunos duran 20 minutos, 25, 30, 40, 50. Es como que... Pero cae. Cae el capítulo cuando llega la escena de la fogata que es lo que mencioné antes que todas las brujas alrededor de la fogata mientras Agatha espera que se despierte Wiccan porque todavía ella cree que puede ser su hijo y las brujas empiezan a hablar entre sí sobre sus pasados, sobre sus heridas, sobre lo que les ha ocurrido. En sus vidas, sus miedos, sus deseos, bla, bla, bla. Es lo mismo que en Rebel Moon. Bueno, y en Rings of Power. Basta con esto del diálogo expositivo de los pasados de los personajes. Especialmente alrededor del fuego. Es un cliché, pero del cliché, del cliché, del cliché. No, 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 no. Necesitas una actriz como Mia Ghost para darte un súper monólogo como en Pearl. Bueno, para que a mí me interese escuchar personas así, random. Que aparte, no es como se construyen personajes. Cuando vos llegás al punto, siendo escritor, de no sé cómo mandar esta información o que estos personajes se conozcan entre sí, los pones alrededor de una fogata para charlar. En una novela puede funcionar. Porque la novela te permite entrar a los personajes, adentro de los personajes, y que ellos nos cuenten qué están sintiendo. Una novela puede ser muy descritiva y puede ir al pasado, al futuro y todo en palabras. Así que no hablo en términos literarios. Hablo del cine. El cine es un medio audiovisual. Si vos te quedás solamente con el diálogo, es solamente audio. Puede ser un podcast de estas tipas hablando de sus vidas. Si vas a poner una cámara, mostrame. Mostrame algo. Pero para eso tendrán que haber construido mejor a los personajes antes. Y esta serie obviamente peca del error de muchas series modernas. Bueno, hay pasadas. Pero muchas de Disney en particular. Donde los personajes en sí no nos interesan tanto. Porque los secundarios son tratados como hipersecundarios. Sí, tienen personalidades. Y tienen carácteres. Y tienen lo que ustedes quieran. Pero no son interesantes. No me pica la curiosidad. El único personaje que me parece medianamente interesante de seguir es Wiccan. Las demás como que... Ah, bueno. Y Aubrey Plaza. Ella sí. El que vuelve en este episodio. Ahora, lo peor de esta escena no es simplemente que nos dan información expositivamente. Sino que nos dan información que ya sabemos nos vuelven a contar cosas que vimos en el episodio 1 o 2. Y después nos cuentan cosas que ya nos contaron en el episodio 3. Y en este mismo episodio también. Es como que... Ya, ya sé. O sea, no me tengas 5 minutos escuchando a personas hablar de cosas que ya sé. Bien, nos vamos al episodio 5. Están todos recuperados. Y lo que hicieron fue invocar al personaje de Aubrey Plaza porque necesitaban una Green Witch nueva. En esa invocación traen también a las 7 de Salem. Ahí nos explican que en el pasado Agatha estaba en este coven de brujas de Salem. Y creo que la escena del pasado flashback de Agatha es una réplica, es un remake de la escena que vimos en WandaVision. Si no es la misma escena. Donde Agatha mató a su coven porque fue traicionada, porque no queda muy claro. La verdad, el personaje de Agatha va y viene. Nunca nos explican si es buena, si es mala. ¿Y por qué? A veces parece que es buena, a veces parece que es mala. Todos la tratan de una asesina serial pero aún así están con ella. Ella nunca se comporta como una villana en esta serie. Nunca. Sé, es un poco tricky. Es un poco chistosa, digamos. Hace jugarretas. Pero nunca es diabólica, honestamente. En WandaVision era más mala. Acá no se siente mala. Cuestión que las 7 de Salem, o los 7 de Salem, son unas descendientes del coven que mató a Agatha y la quieren matar por eso. Esa es toda la explicación. Tienen que escapar de estos antagonistas, las tienen rodeados y ahí Wiccan propone escobas voladoras a lo que todas se oponen como si fuera horrible y le dicen que no, que eso es un cliché, que la escoba representa a la mujer en la cocina, básicamente, que es un estereotipo, que es del merchandising y demás. Le tiran mucho hate a las escobas voladoras. Pero después como que les gusta. A ver, las escobas voladoras al público en general les gusta. Es un concepto lindo de las brujas. De hecho, es muy, muy popular por Harry Potter. A todos nos gustaría jugar Quidditch. Entonces, no le tiré hate a algo que en sí el mundo en general está de acuerdo que es algo cool. Es raro, es una elección curiosa. Es como si la guionista de turno quisiera poner su opinión de las escobas en todos estos personajes. A la cuestión que escapan, llegan a la siguiente casa, que esta vez es de Agatha. Me sorprendió, pensé que Agatha iba a ser la última. Y tienen que hablar con los muertos. Esta casa me parece mucho menos inspirada que las anteriores. Siento como que ya se están quedando sin ideas. No tienen una bruja que contacte con los muertos en sí porque esa no es la tarea de Agatha, pero bueno, en fin. Hay una ouija. Un clásico. Vamos a hablar con los muertos y saca la ouija. Obvio. Con esto, llaman a un muerto que termina siendo la madre de Agatha que les dice que tienen que castigarla a Agatha. Agatha suelta el tablero, rompe una de las reglas y con eso es poseída por su madre, el fantasma de su madre. El fantasma de la madre empieza a atacar a las demás hasta que logran separarlas y ahí el fantasma les dice que bueno, la tienen que dejar con ella y seguir su camino o bueno, no sé, la va a volver a poseer y las va a matar todas. No queda muy claro. Las otras consideran dejar a Agatha ahí, especialmente la de las pociones, Aubrey Plaza se niega, Wiccan se niega y este capítulo es raro porque yo estaba prestando atención, eh. Juro que estaba prestando atención, pero es como que el conflicto se resolvió solo rápido. En un punto, es como que el obstáculo era dejemos a Agatha, no, lleguemos a Agatha, no, dejemos a Agatha, ella pidiendo por favor lléguenme, no me dejen con mi mamá, bla, bla, bla. La madre la posee, llega a la china, le tira su poder a Agatha para salvarla y separarla de la madre, Agatha como que empieza a absorber el poder de la china, la china muere y ya está. ¿Qué pasó con la mamá? El poder de la china la expulsó y de repente se murió la china y bueno, terminó, ya está. Y todos se lo jajan con Agatha porque dicen no, la mataste a la china, usaste su poder, bla, bla, bla. Ella dice no, se me descontroló. Como que la casa duró dos pedos y medio, no hubo mucho más para hacer, no hubo muchos más desafíos, ni acertijos, ni nada, era eso, el fantasma de la madre la quería en la casa para castigarla porque dice que es malévola y yo qué sé, de nuevo, no me queda claro con esta serie ni que siquiera en WandaVision es tan malvada y después se revela que Wiccan es Wiccan y él usa su poder que parece ser bastante bueno para hundir a las brujas en el barro, excepto a Aubrey Plaza. Ahí termina el último episodio, el nuevo salió hoy, así que va a haber review en unos días y la serie estaba siendo entretenida, no voy a decir que no, pero qué onda, es muy simple todo, es muy cliché. Entonces, ¿a quién le va a entender esta serie? Volvemos al punto, a la conclusión. Los que no piden demasiado de las series de Disney, a los que les gusta Marvel y los que les gustan este tipo de conceptos fantásticos y demás, les va a gustar. Si no sos muy exigente con las historias y los personajes y entendés todo bastante rápido pero no querés que sea más complejo, bien, esta es tu serie, porque en sí no es mala, no hace las cosas necesariamente mal, si van a haber ciertas contradicciones, bla, 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 pero es como que juega muy a lo seguro, no quieren pecar de cometer errores pero a su vez tampoco construyen sobre eso, no digo que tienen que ser arriesgados y cambiar la historia de la televisión y hacer algo que pueda fracasar, no, no estoy pidiendo eso, que lo jueguen a lo seguro está bien, especialmente con una serie como esta, que la gente no está mirando o no está mirando demasiado pero está bueno y esto se lo digo a ustedes, jugar a lo seguro con la base, armás la historia, los personajes, funciona todo y sobre eso construís, listo, la base la tenés, no es un mal producto pero no es bueno tampoco en sí, le falta algo más, le falta un poco de sabor, podés hacer un caldo rico, tranqui, con un par de cositas, pero le podés poner un poco más de condimentos, le podés poner alguna cosita más elaborada, etcétera, para que quede mejor, para que sea más sabroso, a esta serie le está faltando eso, es fácil hacer una pizza muzarella pero es más rico comerse una napolitana, una cuatro quesos, una fugaceta, una jamón con morrones, ahí me está dando, ¿ya entienden lo que digo? no espero más de esta serie para los últimos dos o tres episodios, creo que va a seguir esta tendencia, va a seguir siendo un escape room cada episodio hasta que lleguemos al final, pero no sé si me interesa que Agatha a recuperar sus poderes porque no sé hacia dónde va este personaje. Definitivamente no me interesan las demás brujas, solamente Wiccan tiene futuro y deberían centrarse más en él que en ellas. Y los voy a ir dejando porque ya la voz no me da más, así que los voy a dejar con una pregunta, otra pregunta relacionada a las brujas, antes les pregunté cuál era su bruja favorita, ahora les voy a preguntar cuál es su hechizo favorito que hayan visto en un libro o una película o una serie sobre brujas o brujos o magos que les haya gustado y les gustaría usar. ¿Qué hechizo? ¿Y por qué? Déjenmelo en los comentarios. Muchas gracias a todos por haber visto el video, muchas gracias a los miembros del canal que cada vez son más, les agradezco muchísimo por estar acá. Lo que siento se resume en una palabra mil gracias. Dos mil gracias. Líganme en mis redes sociales si quieren saber cuándo subo contenido nuevo y aprovecho para recomendar la red social de mi amigo Ale Vitali que es quien me ayuda a componer música original para los videos. Vean la última review que hice de Agatha All Along y nos estaremos viendo con el próximo video. ¡Corte! Que tulle el nuevo micrófono, eh. ¡Apa! Espero que se escuche bien.